Hola, queremos hablarles brevemente de lo que hacemos en Academia Guaraní Centro de Artes. Somos un centro de formación actoral integral para niños, jóvenes y adultos. Nuestros alumnos tienen clases de actuación, danza y canto. El objetivo principal es que todos puedan desenvolverse en cine, teatro y comedias musicales. Por eso tenemos como práctica rodaje de cortometrajes, presentaciones de obras teatrales, musicales y prácticas de doblaje. No existe edad límite para ser parte del Team Academia Guaraní. Solo basta tener voluntad y muchas ganas de ser parte del mundo de la actuación. Y no olvides, nunca desista de tus sueños.